Muy buenas noches, estimados televidentes, este desenfoque, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Esta noche vamos a tocar un tema de muchísima actualidad, un tema que a unos les molesta, pero finalmente es con el que estamos viviendo. Dentro de dos meses y una semana estaremos acudiendo a las urnas electorales. En este momento, entre doce y trece candidatos presidenciales están en plena campaña. La campaña pareciera que no cobra la fuerza de campañas anteriores, obviamente, en medio de toda esa crisis política que ha vivido el país a partir del mes de abril, finales de abril, cuando se da el destape del escándalo de la línea y principio del movimiento ciudadano renuncia allá. Está con nosotros esta esta noche, José Carlos Sanabria, él es analista político de Así es. José Carlos, gracias por estar. Gracias por la invitación y muy buenas noches a todos los televidentes. José Carlos, un poco la idea ahora es analizar qué está pasando con la campaña, qué es lo que estamos viendo los guatemaltecos, por qué está sucediendo así. La campaña durante el mes de mayo y parte de junio fue un poco extraña porque primero los candidatos como que quisieron entrar en el tema de la corrupción, pero después como que les dio vergüenza y salieron y finalmente se quedó como un tema inconcluso y volvieron a la campaña típica o tradicional, digamos cada uno con sus factores, pero percibo yo que por lo menos en los centros urbanos no hay entusiasmo por esta campaña electoral. ¿Cuál es tu visión, tu análisis de ustedes que están todo el día siguiendo las noticias políticas? Sí, en este caso pues comparto que efectivamente la crisis política que vivimos a partir de la desarticulación de la línea a mediados de abril vino básicamente a posicionarse y vino a quitarle el lugar que eventualmente el proceso electoral tenía que ocupar en los espacios de discusión, en los medios de comunicación, en la discusión pública y aparentemente la crisis política es de tal envergadura que no ha permitido que el proceso electoral salga a flote. Un proceso electoral bastante descolorido, un proceso electoral que hasta el momento no ha presentado nada distinto a lo que la gente espera y creo que aquí lo que está sucediendo es que en parte también la clase política porque la gente salió a las calles, manifestó su indignación, su repudio hacia la corrupción y hacia la impunidad, pero ese mensaje no sólo iba hacia el gobierno ni sólo iba a la clase política en su conjunto. Una clase política que no esperaba tampoco que sucediera lo que está sucediendo, es un proceso electoral completamente atípico, las cosas que se han dado eran cosas completamente inimaginables y los alcances y las repercusiones que también ha tenido no las tenían presentes. Entonces la clase política básicamente fue como un golpe que recibió y que de pronto no tuvo la capacidad para reaccionar. En alguna medida no reaccionó porque también hay muchos partidos políticos que dentro de sus filas tiene un poco a los que se han llamado trampogas, corruptos, miembros de estructuras del crimen organizado en algunos casos, de corrupción en otros, financiamiento oscuro, financiamiento ilícito. Entonces en ese sentido pues si hubo como una reacción tardía y cuando reaccionaron pues básicamente lo que vieron fue que ya el ambiente y las condiciones ya no eran y la gente básicamente rechazaba ese tipo, es decir salieron tarde y cuando salieron ya la gente ya no lo recibió de buena manera porque el mensaje no es para un gobierno ni para un partido sino para la clase política en su conjunto y esa lectura no se ha visto en por ejemplo en cambios en la postulación ni en la nominación de sus candidatos. Pudieron haber cambiado, tuvieron tiempo y tuvieron tiempo para depurar muchas listas y listas de candidatos donde se sabe que. O sea que podríamos decir que que los, la clase política en términos generales tenemos que reconocer que siempre por ahí tiene que haber algún buen político. Sí, por supuesto, no desde luego. Y que nos disculpen esos buenos políticos. Pero en términos generales la clase política no leyó, no sintió, no, no, no está representando lo que ese movimiento ciudadano manifestó, o sea su rechazo a esos vicios del pasado, al financiamiento oscuro, a las transfugas, a las reelecciones, etcétera, todos los defectos y todas las cosas que tienen. Como que no leyeron el mensaje de los políticos. Sería por esa razón. Sí, y eso nos lo demuestra el tipo de campaña que estamos teniendo. Una campaña igual que las campañas anteriores, con muchos mensajes sin fundamentos, sin un sustento, sin un contenido, plataformas políticas donde no hay programas de gobiernos concretos, realistas, y básicamente el actuar de los, de los candidatos y de los partidos políticos no ha variado significativamente. Todavía vemos esas estructuras clientelares, llevando desde láminas, bolsa solidaria, rifas, y evidentemente eso proviene de un financiamiento privado, un financiamiento que no está siendo en este momento fiscalizado, y que después es cobrado con favores, con contratos, con obras, con diversas cosas. Entonces, el sistema en su conjunto creo que no ha cambiado, y en esa medida ahora tenemos a un actor, una ciudadanía un poco más crítica, habrá que ver hacia dónde evoluciona este, este movimiento ciudadano, pero yo sí creo que los políticos ya no tienen un cheque en blanco, van a tener una ciudadanía más vigilante, y que en este sentido van a encontrar condiciones completamente distintas a las que han tenido antes. Entonces, cuando vemos que el comportamiento ha sido un poco como usualmente hemos tenido en las últimas elecciones, mi interpretación es, no han sabido leer que lo que está pidiendo la gente es un cambio. Es algo diferente. Algo diferente. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente para continuar hablando sobre esta campaña electoral, y vamos a hablar precisamente sobre algo diferente. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no encontramos mensajes que sean algo diferente? ¿Qué es lo que está sucediendo? 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 ¡Suscríbete al canal! La felicidad no va a aparecer, lo que hay es más una necesidad. A través de Facebook, a través de las redes sociales, uno logra percibir que lo que la gente está pidiendo es un candidato diferente, que lo que la gente está pidiendo es alguien que demuestre, no que diga, sino que demuestre que está en contra de la corrupción, que es un candidato diferente, que va a ser más transparente, que tiene un concepto, tal vez no plan de gobierno todavía, pero por lo menos un concepto de cómo gobernar el país. ¿Se puede esperar algo de los candidatos que están? Tenemos 13 candidatos, 12 o 13 candidatos que van a participar. Yo creo que, viendo un poco el vaso medio lleno y no medio vacío, yo se encuentro personas, no voy a dar acá el nombre, pero yo se encuentro personas, candidatos a nivel presidencial, que tienen capacidad, que tienen una trayectoria destacable y que en este sentido pueden presentar algo diferente. Ahora yo veo el problema del tiempo, el tiempo político. El tiempo y las estructuras de los partidos, porque casi todos estamos hablando de los partidos pequeños. Por supuesto, el tiempo, las estructuras de los partidos y la capacidad que van a tener para articular algo en el corto tiempo que tenemos. Entonces, eso sí son elementos, factores que corren un poco contra corriente. Y en este sentido, pues, a pesar de que los punteros en este momento no se terminan de consolidar, sino al contrario, las últimas mediciones que he podido ver, los punteros están un poco como perdiendo puntos en algunos, estancándose en otros, y tampoco no se ve que despeguen los pequeños. Entonces, en este sentido, pues, se podrían en alguna medida constituir en alguna fuerza política que logre salir de ese pelotón. Pero acá habrá que ver la capacidad política que tengan, la estructura política que los respalde, y si tienen también en este sentido los recursos para hacerlo. Por el tiempo lo veo complicado. Yo recuerdo muy bien cuando nosotros hacíamos, digo nosotros porque yo estaba en ese entonces en Prensa Libre como director, hacíamos encuestas cada mes durante la campaña electoral, y una de las cosas que aprendimos es a medir el voto duro. Y sabíamos cuándo el voto de un candidato se iba poniendo voto duro. La impresión que hay a través de las redes sociales, la impresión que hay a través de las pocas encuestas que se conocen, es que esa solidez de voto en este momento no la tiene ningún candidato, ni los que tienen mucho, ni los que tienen poco. No, incluso los candidatos y los partidos que se presentan de manera sólida, creo que no lo están, o no representan efectivamente esa solidez que tratan de vender y de presentar. Si el voto hay un alto grado de incertidumbre, al menos las mediciones que he podido ver, reflejan que no sabe, no responde, es un porcentaje significativo de esas mediciones. Y esto lo que nos muestra, por un lado, es el desencanto, el desconocimiento, pero por otro lado también una campaña que no ha logrado cuajar, una campaña que no se ha logrado posicionar en el imaginario de la gente. Si vemos desde las vallas, aunque son bastantes, y los mensajes y los anuncios, tanto en radio, televisión, en los medios de comunicación, en general, son importantes y significativos, si comparamos lo que han invertido y lo que han hecho en la campaña, en este proceso electoral, los partidos con lo que han hecho en otros procesos electorales, nos quedamos bastante cortos. Entonces yo creo que acá hay, al menos una arista, que nos ve que los partidos políticos están preocupándose un poco en términos del financiamiento privado que están manejando, principalmente porque ahora tenemos a una CICI, y a un ministerio público que está tras los talones, cuidando por dónde viene el dinero. Y en este caso, pues viendo quién comete un error, quién está o dónde pueden encontrar algo para poder presentar un caso. De hecho, los casos que ha presentado la CICI con algunos diputados, en este caso, pues nos abren la puerta para prever que eventualmente se pueden presentar otros más, donde evidenciemos esta red de corrupción y de clientelismo que alimentan este sistema patrimonial que tenemos, porque básicamente el principal interés que tienen muchísimos de los candidatos para poder participar es llegar al Estado y verlo como un botín. Botín. José Carlos, dos cosas quisiera hablar de temas que abordaste. El primero, relacionado al voto blanco, voto nulo, no sabe, no responde, que en realidad es el indeciso. Más o menos, si tomamos en cuenta las últimas tres o cuatro encuestas a las que yo he tenido acceso, algunas muy recientes, uno de cada tres guatemaltecos está indeciso todavía. Los otros dos están divididos entre todos los candidatos. Eso quiere decir que hay un ganador en este momento, serían los indecisos. Normalmente en una campaña tradicional, digamos, estos indecisos se van repartiendo igual a como va manifestándose, el mismo comportamiento en las encuestas y por lo tanto se van consolidando cada uno de sus posiciones. ¿Ese sería el fenómeno esta vez o aquí podría caber un fenómeno tipo Fujimori en Perú o esos candidatos que surgen a último momento, Jorge Serrano en Guatemala en el 93? Yo no descartaría una posibilidad de que veamos una sorpresa. De hecho, este año ha sido un año completamente atípico. Estamos en un proceso electoral completamente atípico. Entonces, yo no descartaría en este momento una posibilidad de que se logre colar algún segundo lugar de los que en este momento tenemos perfilados como las primeras dos fuerzas políticas. Incluso el que está encabezando las encuestas líder, yo no lo veo tan sólido, tan contundente. Y en este caso, pues sí está siendo... hay espacios disputados. Hay vacíos y esos vacíos en su momento tienen que ser llenados. Y pueden ser llenados por estas fuerzas políticas que están encabezando las encuestas o por alguna otra que en este corto tiempo logre potenciar. Se ha hablado, por ejemplo, de la capacidad que pueda tener Alfonso Portillo. Las últimas encuestas mostraban una alta popularidad. Entonces, en este caso, una de las dudas que está en el ambiente es si él podrá o no trasladarle el voto a su candidato presidencial, Lizardo Sosa. Entonces, ese tipo de fenómenos creo que aún están... Es un fenómeno que en el pasado no se ha dado, ¿verdad? Cuando han habido diferentes candidaturas, no se traslada el voto directamente. Están dos ejemplos. El candidato Álvaro Arzú, alcalde, hizo campaña con su esposa y su esposa tuvo menos votos que él a nivel nacional, que él siendo candidato alcalde de la capital. Y también antes estaba el voto de Sandra Torres, que si bien puso estructuras a favorecer a otros, que sí hubo evidentemente factura, pero no se pudo trasladar un 100% ese voto. Así que es difícil medir la fuerza de Portillo trasladada a nivel presidencial. Sí, es muy difícil porque en Guatemala no tenemos un voto duro partidario, sino el voto es bastante volátil. Eso es lo que nos muestran los indicadores. Un partido en la elección A recibe el 20% y en la elección B recibe el 5%. ¿Por qué? Porque ese porcentaje que recibió ya está con otro partido político. Es un poco la alta volatilidad que tenemos en el sistema. Entonces, es muy difícil llegar a, en estas condiciones, llegar a determinar o hacer hipótesis. Más son un poco las dudas y las preguntas que surgen, principalmente de ver si el liderazgo, la popularidad en este caso de actores como Alfonso Portillo, pueden en alguna medida jugar un papel determinante en este contexto político y con estas condiciones. Bueno, también hay que recordar que la encuesta que le daba a Portillo una popularidad significativa también se produce un poco antes de toda esta crisis. Y obviamente, gran parte de este movimiento ciudadano lo que ha hecho es cobrar conciencia a la gente de que la corrupción es una de las causas que nos tiene con atrasos en educación, en salud, en infraestructura. La pobreza del país tiene mucho que ver con la corrupción. Y obviamente, tener a un candidato, a una persona, a un expresidente que ya fue preso, que fue confeso y que todo el mundo sabe la corrupción que hubo ante su gobierno, también choca un poquito y contrasta con ese movimiento. Sí, indudablemente eso puede afectar y puede pesar, principalmente en sectores urbanos, urbanos, de clase media, clase media alta, yo dudo cómo eso puede llegar a afectar, principalmente en el interior de la República y en sectores más populares. Eso sí creo que todavía tiene una alta popularidad y en ese sentido habrá que ver. Y precisamente, como hablábamos al inicio, esa insatisfacción, ese rechazo, no se ve que los partidos políticos hayan como retomado esa indignación, transformado en propuestas, acciones concretas y es precisamente ese el escenario donde cualquier posibilidad se puede dar. Porque los políticos, desde mi perspectiva, no supieron leer la crisis, no la están leyendo, no la pudieron aprovechar, ni muchísimo menos capitalizar políticamente. Vamos a la última parte de enfoque después de este corte comercial. Volvemos inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estamos de vuelta con la última parte de enfoque esta noche, tocando el tema de la campaña electoral. Les recuerdo que Enfoque es una producción de su canal antigua con la revista Crónica. Está con nosotros José Carlos Zanabria. José Carlos, la segunda parte te dije que dos cosas habías mencionado, son los antejuicios. Hay dos candidatos, precisamente los dos candidatos que aparecen en los primeros lugares de las encuestas, Manuel Valdizón y Sandra Torres, ambos con procesos de antejuicio, que obviamente, aunque prosperen, no significa más que pierden inmunidad. Ellos van a ser candidatos de todas maneras, aunque haya procesos en contra de ellos. Pero obviamente, esto también podría ser un desgaste, porque enfrentar los últimos dos meses con un proceso de antejuicio y eventualmente con investigaciones puede ser complicado. Sí, indudablemente eso les puede afectar. Y no solo a nivel presidencial, veamos la foto un poco más amplia. Hasta el momento están más o menos inscritos entre el 10 y el 20% de los candidatos que tendrían que inscribirse en estas elecciones. Es decir, los partidos y los candidatos se han inscrito... Que tienen solamente una semana para inscribirse ya. Y que tienen una semana. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Va a llegar un cúmulo bastante importante de solicitudes de inscripción al Tribunal Supremo Electoral, que las tiene que conocer, les tiene que dar trámite. Muchas de ellas van a tener algunas inconsistencias, finiquito, algunas acusaciones. Y esto lo que puede generar básicamente es, por un lado, a un Tribunal Supremo Electoral, que se va a ver sobredemandado institucionalmente, para darle trámite a todas las solicitudes que está recibiendo. Por otro, también se puede generar un proceso de desgaste institucional que se vea a través de los procesos de judicialización. Cuando rechacen algunas candidaturas y estas candidaturas se pongan después en entredicho con las Cortes, esto va a generar más incertidumbre. Y ese es un proceso que, no sólo por lo cerca que está de las elecciones, sino por el impacto que tiene en la opinión, en el sentir de la gente, y principalmente en un Tribunal Supremo Electoral, que va a tener que atender ese cúmulo de solicitudes en un tiempo muchísimo más corto del estipulado. Pues, Carlos, yo no lo había pensado, pero ahorita que mencionas los finiquitos, bueno, ¿y será que le dan finiquito a un expresidente que estuvo en la cárcel por delitos cometidos en su gestión? Dinero que no pudo comprobar cómo lo manejó. Tiene una sentencia. ¿Será que la Contraloría le podría dar un finiquito? Sí, yo creo que sí. Y hemos visto otro tipo de casos. Hemos visto cómo el finiquito en algunos momentos incluso se ha obtenido en menos de 48 horas. Pero eso no quiere decir que sea correcto, porque en realidad el finiquito quiere decir que es una demostración de que no tienen ningún problema. Bueno, eso ya lo veremos. Y tampoco que quede claro que yo estoy diciendo que eso sea así, sino que hay que revisar muy bien cómo se otorgan los finiquitos. Sí, esa es una parte interesante. Bueno, vamos ya terminando este programa, y yo diría que tal vez lo interesante sería cómo se mira desde el punto de vista del análisis la dinámica de las campañas, de la propaganda electoral, digamos. Porque hay una desproporción muy grande entre los dos primeros y el resto. Y dentro de los demás hay tres o cuatro que están con una visión, digamos, mediana, y el resto también prácticamente desaparecidos, con algunas presentaciones en el interior, pero en propaganda prácticamente desaparecidos. ¿Cómo se puede esperar esto? ¿Va a mantener eso? ¿Ayuda a mantenerse esa imagen que hemos visto que podría perderse, pero que les da fuerza finalmente a los partidos que tienen más financiamiento? Yo creo que en este sentido, en principio, lamentablemente no vamos a tener un proceso electoral donde haya un debate de altura, un debate de propuestas, un debate de discusión de políticas y de ideas. Vamos a ver un poco acusaciones, algunas infundadas, otras no, pero no veo que esto vaya a cambiar. Sí, y el sprint final lo van a dar principalmente este grupo de partidos políticos que no tiene tanto financiamiento, pero que se lo guarda para esos últimos días donde trata de posicionarse en el imaginario. Sí creo que en alguna medida la campaña electoral masiva, llamémosle un poco la de aire esta que vemos en los medios de comunicación, y que en gran medida es donde más gastan los partidos más grandes, no va a tener tanto impacto como sí ha tenido en otros momentos, porque la gente en alguna medida ya está cansada y ya conoce, ya sabe que estos mensajes, en muchos de los casos sin propuestas concretas, no llevan pues un sustento. Entonces, sí creo que en alguna medida esa apatía de la gente, también la están leyendo los partidos políticos, y en algún caso tampoco han logrado como saturar, como sí lo hemos visto en otros momentos donde la saturación de propaganda, tanto en vallas, en anuncios, ha sido de gran envergadura. Ahora ha disminuido, no ha sido en las mismas dimensiones en las que hemos visto. Posiblemente por lo que mencionabas también al principio, de los controles sobre el financiamiento. En realidad no hay controles, el temor a que puedan encontrarles algo mal. No es casualidad, por ejemplo, que Líder haya devuelto un financiamiento de PISA, pero que lo olvidó después de que resultó el caso, que descubrió. Imaginémonos, si no se hubiera descubierto ese caso, Líder hubiera devuelto el dinero, yo lo dudo. Fue todo lo que recibió, o sea, no sabemos tampoco, pero... Pues Carlos, la otra parte, por un lado están los partidos políticos, la otra pata de este proceso y una pata muy importante es el Tribunal Supremo Electoral. Llega a estos últimos dos meses bastante bien, o sea, obviamente puede ser sujeto de algunas críticas, etcétera, pero en términos generales tenemos un Tribunal Supremo que ha transmitido a la población un mensaje de que van a hacer cumplir la ley. El problema ahorita que van a tener es que posiblemente algunos partidos ya van a pasar del techo presupuestario y eso va a ser un reto muy fuerte para el TSE. ¿Cómo ves al TSE en esta etapa final? Yo lo veo, coincido, que lleva bastante bien. Nos ha demostrado con la suspensión, principalmente el año pasado, de los partidos políticos, un tribunal distinto. Sí veo que va a tener varios exámenes y va a tener varias pruebas y en alguna medida la evaluación final que vamos a hacer cuando termine este proceso electoral, en enero del próximo año, digo, toda la ciudadanía, va a ser cómo va a ir enfrentando cada una de estas pruebas. Una de ellas puede ser la eventual cancelación por incumplimiento a las normas de financiamiento, como es superar el techo de campaña. Otra puede ser sobrellevar un proceso electoral en las condiciones en las que se ha llevado ese proceso electoral, el trabajo, por ejemplo, de las juntas electorales departamentales y municipales, que pasa no necesariamente por el tribunal porque son entes autónomas, pero una integración a tiempo, una entrega de recursos a esas juntas electorales con suficiente tiempo, también puede en alguna medida afectar el buen desempeño del proceso electoral. Y así hay una serie de acciones que el Tribunal Supremo tiene que tener muy claro, porque efectivamente en un contexto donde se ha puesto en contra de los partidos políticos, se ha tratado de poner orden, cualquier error puede ser cobrado al doble o al triple. Entonces sí tiene que ser muy cuidadoso en cada uno de los pasos que da. Muchas gracias, José Carlos, gracias por tus opiniones. Estimados televidentes, estamos llegando al final de un nuevo enfoque, estamos inmersos en la campaña electoral, estamos, como dije al principio de este programa, a un mes y una semana de acudir a las urnas, los guatemaltecos que acudamos a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, diputados y autoridades municipales. ¿Qué es lo que cabe esperar? Que nuestro voto sea este voto el más razonado de los que hemos tenido a lo largo del proceso democrático nuevo que se inició en 1986. Guatemala necesita de un voto inteligente, necesita del voto inteligente de todos los guatemaltecos. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado a las 9.30 de la noche con otro programa de enfoque.